El 9 de febrero es Santa Apolonia, patrona de los dentistas, y en su honor el Colegio de Dentistas de Alicante celebra cada año un torneo de pádel al que están invitados el resto de colegios sanitarios de la provincia. El Colegio de Enfermería no ha faltado ningún año a la cita. Hay que agradecer que el Colegio de Odontólogos, en honor a su patrona Santa Apolonia, todos los años organiza este torneo de pádel y en el cual colaboramos el Colegio de Enfermería y el resto de los colegios de Upsana. Y es fenomenal porque cada año se apunta gente nueva y hay otra gente que consolida y que sigue participando. Y esto cada año está mejor, así que animamos al resto de compañeros a que el año que viene se apunten y que seamos más. Hemos superado un poquito lo que eran las expectativas del año pasado. Cada vez hay más colegiados que se animan a jugar y a participar. Y es decir, que verdad que hemos llenado las pistas, es decir, de toda la mañana, así que maravilla. El torneo celebra este año su cuarta edición con la mayor participación hasta el momento. Enfermeras, médicos, dentistas, veterinarios... Miembros de todos los colegios integrantes de Upsana, la Unión Profesional Sanitaria de Alicante, han acudido a la cita. Yo soy enfermera y él es Felipe, mi amigo, es veterinario. Y hemos jugado también contra un veterinario y una enfermera. Y una enfermera, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Pues es una manera de que también los colegios entre ellos se relacionen. Que haya buena relación, porque nunca nos relacionamos en el trabajo, a veces es complicado y la verdad es que está muy bien. Yo era la primera vez que participaba y está muy bien. Conoces a muchos compañeros nuevos y la verdad es que es una mañana muy divertida. Y conoces a mucha gente, es muy enriquecedor. Jornada perfecta para dejar a un lado el estrés del día a día y compartir grandes momentos con los compañeros fuera de la rutina.